Como parte del programa Bienestar Escolar, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán, Pedro Congora Medina, informó que se entregarán un total de 220 mil chamarras en esta parte invernal. Con ello, se confirma que este programa seguirá por los próximos seis años. Ya vamos a empezar a entregar, tenemos ya las primeras chamarras listas. Lo más importante, yo creo que ya esta semana entregamos las primeras 40 mil. Lo más importante es que se continúe el programa. La verdad tuvimos allá el detalle del logo, porque cambia el logo y el gobierno del estado todavía no decidía por los tiempos. El nuevo logo ya lo tenemos, eso nos afecta un poquitín, pero ya estamos, vamos a empezar a entregar a finales de esta semana las primeras chamarras. Continuamos con el programa. En total serán entregadas 220 mil chamarras a todo el sector educativo, incluido el interior del estado. Góngora Medina indicó que varias empresas se ven beneficiadas con el programa Bienestar Escolar. 24, aproximadamente 24 millones de pesos el programa solamente de chamarras, donde están involucradas 50 empresas del sector, coordinadas por la Cámara de Industria del Vestido. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.